Hola y bienvenidos a una nueva clase en vídeo de Econometría 2, en donde veremos cómo se trabaja en R con modelos econométricos de regresión lineal múltiple. Para esto entonces vamos a abrir R, comparto con ustedes mi pantalla, yo ya tengo abierto RStudio, la versión con la que venimos trabajando en los vídeos anteriores. Bien, para ilustrar cómo podemos trabajar en R con regresiones múltiples, vamos a utilizar un ejemplo típico de economía laboral, como es una ecuación de salarios en forma semilogarítmica. Es también llamada muchas veces la ecuación Minzer, por referirse a un modelo clásico postulado por este economista. Vamos a usar para esto una base de datos de corte de tipo transversal, obtenida de una encuesta hecha sobre la población de Estados Unidos del año 1988, y que contiene 28.155 observaciones, correspondientes a hombres varones de 18 a 70 años, con ingresos laborales anuales mayores a 50 dólares en el año 1992. Y que no han sido cuentapropistas, no han sido trabajadores independientes. Esta base de datos está contenida en un data frame que viene ya precargado en el paquete AR, que empezamos a utilizar ya en un vídeo anterior, y que corresponde al paquete que acompaña al libro Applied Econometrics with AR, de Claver y Siles. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer, obviamente, es cargar la librería, el paquete AR, acuérdense, se supone que ya lo deberían tener instalado, porque ya venimos trabajando desde un vídeo anterior con este paquete, pero si no lo han hecho, antes de cargarlo, van a tener que instalarlo al paquete AR. Pero bueno, si eso ya lo tienen hecho, directamente entonces pueden cargarlo con la función library AR. Corremos entonces library AR, dejamos que se cargue nuestro paquete, y una vez que ya terminó, de eso nos damos cuenta porque vemos acá el signo en espera en la consola, en espera de ingresar comandos, ¿no es cierto? Es este signo mayor que utiliza como prompt la consola. Una vez que ya está cargado entonces, sí podemos importar la base de datos, que ya está cargada en este paquete AR, con la función data. Que dentro, entre... Sé que está pasando que no me funcionan bien los íntesis. Sí, sí, a ver, vamos a probar allí. Ahí está, cambié el teclado, la configuración del teclado y funcionó. Le decía que dentro de esta función, como argumento principal, requiere el nombre de la base de datos, el nombre del objeto en el que está guardada la base de datos, fíjense acá todas las que hay, ¿no? Aquí están, ¿no? Y en este caso es esta CPS 1988, pero hay que ponerlo entre comillas, ¿sí? ¿Ven? Lo pone automáticamente RStudio, ¿sí? Si uno elige esa base, ¿sí? Lo hace automáticamente, ¿sí? Ojo que CPS, ¿no? Va todo con mayúscula, ¿sí? La C, la P y la S están en mayúscula. Son las siglas de la encuesta esta que se utilizó en Estados Unidos en el año 1988. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a cargar entonces, a importar esta base de datos, ¿sí? Fíjense que al correr esa línea de código, ya nos aparece entonces aquí en el entorno de trabajo, ¿sí? La base de datos, ¿de acuerdo? Cargada, disponible. Exploremos un poco esta base de datos, ¿sí? Usemos para eso, como ya hemos visto también varias veces, en varias oportunidades, la función summary. ¿Sóbre quién? Sobre CPS 1988. Corremos esta línea de código, y obtenemos, como podemos ver aquí en la consola, ¿sí? Varias medidas descriptivas de las variables incluidas en este data frame. ¿Sí? Por un lado tenemos los salarios, que es esta variable indicada con el título wage, ¿sí? Que están medidos en dólares por semana, ¿sí? Después también tenemos, por otro lado, la variable educación, aquí con el título education, ¿sí? La variable experiencia, experience, ¿sí? Que ambas, tanto educación como experiencia, están medidas en años. Luego tenemos ethnicity, ¿sí? Que es un factor, o una variable categórica, cualitativa, en donde cauc, ¿sí? El factor cauc, o la categoría cauc, indica que el individuo es caucásico. Y afán, ¿sí? Que es afroamericano. ¿Sí? Dedicado a saber si hay diferencias raciales, digamos, étnicas, mejor dicho, ¿no? ¿Sí? Con respecto entre blancos y afroamericanos, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sobre todo para ver si hay discriminación en contra de los afroamericanos, ¿no? Así que es muy común en bases norteamericanas ver este tipo de variables incluidas. Luego tenemos aquí abajo la variable smsa, que viene a ser una indicadora de si la persona reside en un área estadística metropolitana estándar. ¿Sí? Sería, aquí en Argentina sería si reside en uno de los aglomerados de la EPH, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? De ahí viene la sigla, porque S viene de estándar, la M de metropolitan, ¿sí? La siguiente S de statistical y la A de area. ¿Sí? Entonces esto viene a ser Standard Metropolitan Statistical Area. ¿Sí? Obviamente que el yes indica que la persona vive en uno de estos aglomerados urbanos, ¿sí? Y no, que no reside en esos aglomerados, ¿sí? Ninguno de esos aglomerados. Luego tenemos la variable región, ¿sí? Que es otra categórica que muestra en qué región dentro de Estados Unidos reside la persona. ¿Sí? Tenemos nord-east, mid-west, south y west. ¿No es cierto? Entonces, noreste, medio oeste, sur o oeste. Y finalmente tenemos part-time, ¿no? También es un indicador de si la persona trabaja o no a tiempo parcial. ¿Sí? Yes indica que trabaja a tiempo parcial y no, que no lo hace. ¿Sí? En realidad estas eran numéricas, ¿sí? Seguramente han sido numéricas tanto SMCA como part-time. ¿Sí? Y ethnicity, ¿no? En donde AFAM seguramente era un 1, ¿sí? Y ES en las otras dos también son un 1. Y el 0 es para CAUC, de caucásico, y para los NO. ¿Sí? Pero ya ha sido declarada como factor. ¿Sí? No hace falta que lo hagamos nosotros. Nos damos cuenta rápidamente porque tienen los nombres asociados. ¿No es cierto? O sea, han sido nominados los factores. ¿De acuerdo? Está reconocido como factor. De hecho lo podemos ver un poquito acá también. Fíjense que si abrimos la base de datos, ¿sí? En ethnicity nos dice, ¿sí? Que ya está reconocida como una variable de tipo factor. With two levels, ¿sí? Que son caucásico y afroamericano. Y fíjense lo que les decía. Ahí aparecen los unos y ceros. Que estaban detrás de esta variable. Lo mismo pasa con SMCA, Standard Metropolitan Statistical Area, ¿sí? Que también lo reconoce como un factor con dos niveles que son NO-VS, pero en vez de ser ceros y unos, parece que acá eran unos y dos, ¿sí? Capaz que antes también aparecen los mismos, ¿sí? Uno y dos, o... Bueno, no necesariamente uno y dos. Puede ser cualquier par de números, ¿no? Pero ya han sido transformados y reconocidos como factores y variables categorías, ¿sí? Lo mismo en región, ¿sí? Y lo mismo en part-time, ¿sí? Y volvamos entonces nosotros a nuestro script. En el caso de la experiencia, ¿sí? No está medida como experiencia real, sino potencial. Esto es muy común. ¿Y qué significa? Que está calculada como la edad real del individuo, ¿sí? En años, ¿no? Menos la educación, que es otra variable que disponemos ya acá también, los datos los disponemos, menos los años de educación, ¿sí? Menos seis. El seis porque son los primeros seis años que se supone que uno no ha recibido escolaridad, ¿sí? El ingreso hasta el primario, digamos. Y sería toda la parte de escolaridad no tan formal como es el jardín de infantes, ¿no? Entonces, por eso es una aproximación en realidad a la verdadera experiencia. Porque, repito, es la edad que tiene el individuo, ¿sí? Menos los años que ha estado educándose y menos los años en que no se educó, ¿sí? Obviamente como estimación, ¿sí? Que en Estados Unidos los primeros seis años no son de educación formal, después sí. Pero bueno, nada quiere decir que una persona podría haber estado educándose, por ejemplo, haciendo posgrados, ¿no? O mismo durante sus carreras de grado y lo mismo, ya haber empezado a trabajar. Bueno, esto no lo tiene en cuenta, ¿sí? Y lo mismo que está suponiendo esta aproximación de que todos trabajan, que no hubo años de desempleo, digamos, en cada individuo, ¿no es cierto? O sea que, cuidado con esto, que es la experiencia medida de una forma potencial, ¿sí? O sea que en realidad no es la experiencia, sino la experiencia potencial, ¿está claro? ¿Sí? Esto se aclara de esta manera, ¿sí? Y con eso uno queda cubierto, ¿sí? La experiencia potencial, ¿está claro? Ya. Es muy común, les decía, en modelos de economía laboral, trabajar con la experiencia potencial. Bueno, la experiencia suele tener muchos problemas, muchos errores de medición, cuando uno le pregunta los años de experiencia a la persona. Y son, porque vieron, hay mucha gente que deja de trabajar justamente, ¿sí? Y no, en ese momento en que le preguntan, le hacen la consulta con la encuesta, no se sabe bien cómo calcularlo. Y entonces es peor eso que hacer esto, ¿sí? Peores son los errores de medida por ese lado que esto. Aclarando, por supuesto, que es la experiencia potencial, ¿sí? Y no la real. Si uno lo toma de esa manera, que ojo, también es muy válido, porque vieron que el paso del tiempo también, por más que una persona no esté trabajando, no quiere decir que no acumule experiencia, ¿no? Porque por ahí toma cursos de capacitación, ¿sí? De programas de capacitación o de actualización profesional, que no son considerados de educación formal, y entonces no los contamos en educación, en el año de educación, ¿sí? Pero que sí acumulan, hacen acumular experiencia a los estudios. O sea que la experiencia potencial es muy común encontrar en este tipo de modelos y es una medida que ha sido comprobada, es mejor, que cuando se pide el dato de la experiencia real. ¿Cuál va a ser nuestro modelo de interés? Nuestro modelo de interés, como ya les había anticipado un poquito, es un modelo en donde los salarios van a ser la variable endógena o dependiente, pero habiendo tomado logaritmo natural sobre los salarios, ¿sí? Por eso decimos que es un modelo semi-logaritmo. Porque la variable endógena, al lado izquierdo de la ecuación, está en logaritmo. Del lado derecho, no. Del lado derecho vamos a tener algunas de estas variables, no todas, algunas de estas variables que están en el data frame, que son la experiencia, la experiencia potencial, valga la declaración que hicimos antes, La experiencia al cuadrado, porque en la mayoría de los trabajos que se dedican a estimar ecuaciones de salario, como son estas, la experiencia suele tener una relación cuadrática con el salario. Y entonces se agrega un término cuadrático para la experiencia, experiencia potencial, de manera de contemplar esta relación de tipo no lineal entre esta variable explicativa y el salario, y el logaritmo natural del salario. También vamos a incluir del lado derecho a la educación, a los años de educación, que es lo que hace, es la variable de mayor interés en las llamadas ecuaciones de Mines, tratar de ver si la educación tiene algún efecto sobre el salario. En este caso particular, sobre el logaritmo, hablando en términos bien estrictos, técnicos, no sobre el logaritmo de salario. Y por último, también vamos a incluir este factor para ver si hay o no discriminación de ethnicity, la etnia en la que está incluida la persona, si es caucásico o si es afroamericano. Más un término, obviamente, de perturbación aleatoria, como en todo modelo económico. ¿De acuerdo? En términos, digamos, de texto, podríamos escribir que nuestro salario va a ser el logaritmo de wage igual a, a una, ah, me he olvidado, a una constante, un intercepto que podemos llamar beta1, más un beta2 que multiplique a la variable experiencia potencial, así que era experience en esta base de datos, más un beta3, estos betas son los coeficientes del modelo, no los parámetros, por la experiencia al cuadrado, a ver dónde tengo el cuadrado, acá está, para incluir justamente una relación de tipo no lineal, sigo acá abajo. Más, un beta4, sería, ¿no es cierto?, por los años de educación, cuya variable acá está indicada en el data frame como education, más también un beta5 que acompaña a ethnicity, la variable esta para ver si hay discriminación racial, y por último, un término de perturbación aleatoria que sería nuestro epsilon, o nuestro mu, si quieren, como ustedes quieran, ¿de acuerdo? Esa sería la forma en que lo escribiríamos nosotros. Bueno, entonces, ajustemos este modelo, ¿con qué función? Ya hemos visto nosotros en un video anterior, que para ajustar modelos de tipo lineales, como son estos, ojo que el hecho de que esté la experiencia al cuadrado, no deja de hacer que sea un modelo lineal, porque fíjense, no deja de ser otra variable más esta experiencia al cuadrado, como si fuera otra variable, ¿no? pero el modelo es lineal, no estoy elevando algún parámetro a un coeficiente mayor, a un exponente mayor a uno, el modelo es lineal, ¿de acuerdo? en los parámetros, ¿sí? Entonces usamos, les recordaba, la función LM, del Linear Models. Yo voy a guardar los resultados de este ajuste que vamos a hacer con la función LM, en un objeto, en nuestro entorno de trabajo, que se llame CPS, alusión a la base de datos, ¿no? Guión bajo LM, ¿sí? Porque va a ser un modelo lineal, sobre esta base de datos CPS, ¿sí? Pero ustedes pueden usar, obviamente, como ya saben, el nombre que prefieran, ¿sí? Total es un nombre totalmente arbitrario, ¿sí? Después hay que acordarse ese nombre, obviamente, y cuando invoquemos funciones que usen este objeto, obvio que hay que usar este mismo nombre que hayan puesto aquí, ¿no? ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Invocamos la función LM, que sirve para regresiones lineales, ¿sí? Modelos lineales, y se acuerdan que, entre paréntesis, hay que dar, en primer lugar, ¿sí? La fórmula, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación del modelo de regresión? ¿Y cómo se ingresaba esta fórmula, esta ecuación? En primer lugar, había que indicarle a R cuál es la variable endógena o dependiente. En nuestro caso, es el logaritmo natural de los salarios, que en R, el logaritmo natural es la función wage, sin ningún argumento, excepto lo que venga por defecto. Por defecto es el logaritmo natural. Y wage entre paréntesis, porque es la variable de salario de nuestro documento. Luego había que utilizar el signo este, que es el circunflejo, ¿sí? El alt, 126, si mal no recuerdo, para indicar lo que viene del lado derecho de la ecuación. Si el modelo, justamente, usa una fórmula lineal, lo único que necesitamos es aquí, escribir una lista separadas de las variables, ¿no? Que son las explicativas, separadas por unos más, ¿sí? Pero no hace falta poner los beta, ¿sí? El beta 1, el beta 2, ¿no? Porque ya R interpreta de esta manera, lo lee de esta manera, ¿sí? O sea que en realidad los más no son estos más, no son operaciones aritméticas como está indicado acá arriba, por ejemplo, ¿sí? Porque para que fuera así necesitaríamos también poner los betas. Sino que está indicando que cada vez que ponemos un más que hay otra variable explicativa, que lo que viene luego es otra variable explicativa. No es un operador aritmético, sino un operador lógico en realidad, dentro del entorno de esta función. Entonces nosotros decíamos que las variables iban a ser experiencia, entonces ponemos experience, ¿sí? Más, aquí viene esto, le está indicando a la fórmula de que ahora viene otra variable de tipo explicativa. Y ahora para poner la experiencia al cuadrado hay que usar esta i mayúscula, ¿sí? Y entre paréntesis, luego de la i latina mayúscula, ¿no? Experiencia, experience, al cuadrado. ¿Esto por qué es? Porque el uso de la función de esta i mayúscula, ¿no es cierto? Para la experiencia al cuadrado en R, sirve para indicarle a R que el operador este, potencia, ¿sí? El operador potencia, está utilizado aquí dentro del paréntesis en su forma aritmética tradicional. Y no como para indicar que podría ser una interacción, tratar de meter la variable, ¿sí? Experiencia por experiencia. Cuando uno multiplica una variable por otra o por sí o misma como podría ser en este caso, lo que está tratando de ver es si hay un efecto de interacción entre las dos variables. Si la combinación, no una multiplicación, no es la transformación, no es una variable de transformación producto de multiplicar los valores y las otras dos. No. R entiende cuando uno pone un por acá, ¿sí? O como sería acá al cuadrado que pone por la misma variable, ¿sí? Que uno esté interesado en ver el efecto interacción, es decir, si la combinación de las dos variables, que se usa para variables factores además, no para cuantitativas, ¿sí? Sino para variables que sean categóricas, ¿no? Para ver si la combinación de factores diferentes, de categorías diferentes, ¿no? Tiene un efecto sobre la variable dependiente. Que este no sería el caso, porque además experiencia es una variable cuantitativa, ¿no? Piensa que acá la teníamos arriba, ¿no? Experience, y es de números enteros, es discreta, ¿sí? Entonces, les decía, si yo no aclaro eso de alguna manera, R va a entender que estoy queriendo meter de alguna manera un efecto interacción, ¿sí? Por defecto, en R, dentro de un objeto fórmula, ¿sí? Los signos no son tomados en forma aritmética, ¿sí? Y tienen otro significado, como este que estoy dando ahora. Otro ejemplo de esto aquí es el signo más, como les decía antes, ¿sí? Cuyo significado es el de agregar una variable regresora. Algo similar pasa con los signos estrellita, que es el producto, ¿no? Con los dos puntos o con la barra, ¿sí? Que significa división, y con este potencial que tenemos acá, ¿no? Este, 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 ¿sí? Que significa elevado a la 2, ¿no? en este caso. Que son signos reservados en R para indicar diferentes tipos de interacciones. A menos que estén dentro de los paréntesis de una función, ¿sí? Por ejemplo, dejando al lado esta, ¿no? Si yo hubiera puesto log como variable explicativa, ¿no? Después de un más. Log entre paréntesis x1 estrellita x2, ¿sí? Acá habría tenido, ¿no? El significado aritmético habitual. Es decir, lo que estaría diciendo, mire, voy a agregar una variable, ¿sí? Que en realidad es una transformación de otras dos, ¿sí? ¿Y cómo es esa transformación? Mire, es el logaritmo del producto entre estas dos, ¿sí? Al ponerse entre paréntesis log, paréntesis, x1 por x2, yo le estoy diciendo que ese por que está dentro es un operador aritmético, ¿sí? Y no implica una interacción entre las dos variables. ¿sí? ¿Cómo podría ser, ¿no? En casos en donde no hace falta una transformación alguna de las variables, en este ejemplo que yo estoy dando, la transformación sería el logaritmo de x1 por x2, ¿sí? Cuando no hace falta hacer ninguna transformación de este tipo, yo lo único que quiero es alguna variable como aquí, al cuadrado, ¿sí? Sin ninguna transformación adicional, ¿no? Y se quiere usar entonces aritméticamente alguno de estos operadores, se puede recurrir a esta función, i, ¿sí? que no es otra cosa que un 1 en realidad, ¿sí? Representa para R un 1, multiplicar por 1 a esto que viene después, ¿sí? Es la variable, es una indicadora, de ahí viene la i, ¿sí? Y la indicadora es un 1, ¿sí? Estamos multiplicando por 1 a la experiencia, dado que no queremos otra transformación de algún otro tipo de experiencia, ¿de acuerdo? ¿sí? Bueno, ¿qué más? Además teníamos que poner como variables explicativas, sigo acá abajo, la educación, la education, y también ethnicity, por último hace falta siempre que usamos la función lm, decirle de dónde va a tomar los datos, porque acuérdense que si bien ya tenemos cargada la data, nuestro data frame, ¿sí? En CPS 1988, ¿no? Ahora estoy escribiendo dentro del paréntesis del m, ¿qué significa eso? No estoy en el entorno de trabajo, estoy aquí ahora, sino que estoy dentro del entorno de programación de la función lm, entonces tengo que decirle de dónde va a tomar la data, decirle mire, salga fuera de este entorno y tome como data a CPS 1988, que sí está en el entorno global, ¿de acuerdo? En el entorno de trabajo, ¿sí? Bien, entonces, corramos esta línea, ¿sí? Bien, ya tenemos hecho nuestro ajuste, ¿está claro? Veamos los resultados de este ajuste, ¿se acuerdan que la mejor manera de ver los resultados que se han guardado en un objeto que ha sido creado con la función lm, es la función summary, pero aplicada sobre un objeto lm, ya no da lo mismo que antes daba sobre un vector que nos daba las estadísticas de posición, ¿sí? Sino que sobre un objeto como es CPS bajo lm, que es una clase lm, ¿sí? Nos daba un montón de otras cosas, ¿no? Nos daba la salida típica de una regresión múltiple, ¿no? Observamos, fíjense, acá tenemos, vamos a agrandar un poquito, ¿verdad? Bajar esto, y voy a agrandar acá la consola, la vista de la consola, para que veamos qué nos ha dado como resultado. Fíjense, ¿qué? Primero nos tira la fórmula, ¿sí? Después, una medida descriptiva, pero de los residuos nada más, y después viene la típica salida de un modelo de regresión, parecido a como hemos visto nosotros en eViews, o en cualquier otro software tipo estadístico o econométrico, como puede ser Stata o SPCS, en cualquiera las salidas son muy, muy similares a esta, ¿cierto? Bueno, como podemos observar, todos los coeficientes, ¿sí? Acá estimados, ¿se acuerdan? Están en esta columna, ¿no? Tienen el signo esperado, ¿sí? Y sus correspondientes variables son altamente significativas, fíjense, todas las estrellitas que tienen, ¿no? Aquí, indicando cuando obtenemos tres estrellas de que el nivel de significación es muy alto, ¿no? De hecho, fíjense los p valores que aquí tenemos, ¿no? Son números menores a cero coma y después vienen 15 ceros más, ¿no? Y recién ahí vienen dos, ¿no? En todas ellas, ¿no? O sea que esto es cero prácticamente. Les decía que tienen todas el signo esperado porque observen ustedes que, por ejemplo, la experiencia tiene un signo positivo que era de esperar, ¿no? Mayor experiencia se supone que mayores son los salarios de las personas que tienen mejores puestos de trabajo. Con la experiencia al cuadrado era también de esperar un signo negativo para reflejar justamente esta relación cuadrática que es una relación en donde en realidad, no les había dicho, se espera que a partir de determinada cantidad de experiencia ya esa acumulación no agrega, no hace aumentar los salarios, ¿sí? Y entonces hasta podría empezar a bajar la curva, ¿sí? Y entonces ya seguir acumulando experiencia no contribuye a mayores salarios, ¿sí? La educación, por cierto, que también es un signo positivo como podemos ver, ¿no es cierto? Sí, acá indicando que mayor cantidad de años de educación, mayor salario como era de esperar, ¿sí? Este es uno de los objetivos principales de estimar modelos como estos, ¿no? Y en D-City-Fam también ha dado un signo lamentablemente lamentablemente como inesperado, ¿sí? Porque acuérdense que el 1 lo tenía, ¿sí? La categoría afroamericana, ¿no? Este menos está indicando que los afroamericanos tienen un salario menor que los caucásicos. Como les indicaba hace un ratito, estas ecuaciones sobre todo son más utilizadas para estimar los retornos de la educación, esta variable anterior. En este caso, entonces, debido a la forma semilogarítmica en que hemos estimado el modelo, ¿sí? Podríamos decir que por cada año de educación, ¿se acuerdan que la educación, les había yo dicho que estaba a medir en años, ¿sí? Por cada año, entonces, de educación, el salario aumenta en un 8,56%. ¿Por qué digo en un 8,56%? Porque fíjense que esto está en notación exponencial. Este 2 quiere decir que en realidad hay dos ceros, ¿sí? Obvio, siempre hay un 0, y después viene el otro 0, ¿no? Y recién ahí viene un 8,56. Si multiplico 0,0856 por 100, eso es 8,56%. Siempre que tenemos un modelo, que del lado izquierdo tenemos la variable dependiente de endógeno, logaritmo, y el lado derecho las variables no están en logaritmos, ¿no? Estos coeficientes son el cambio porcentual de la variable dependiente por cada cambio unitario en la variable explicativa correcta. O sea que esto es que por cada año de educación los salarios no en logaritmos. Por eso he tomado logaritmos, ¿sí? Para que pueda decir esto he tomado logaritmos. Repito entonces, por cada año de educación los salarios aumentan porque tiene signos positivos, ¿no? Esto en un 8,56%. ¿Está claro? Bien. Entonces es muy práctico tener los modelos en forma semi-logarítmica, ¿sí? Porque nos permiten rápido ver estos porcentajes. Bueno, notar que la categoría como les decía caucásico, ¿sí? De la variable ethnicity no aparece en esta última salida, ¿no? Dice ethnicity afam acá, no aparece ethnicity cauc. No hay un coeficiente para ver cómo influye ser caucásico sobre los salarios, ¿no? Y esto es porque fue tomada automáticamente por R como categoría base, ¿sí? Afroamericana, perdón, a caucásica, ¿sí? ¿Qué cruce con esto? Que de esta manera solo tenemos un efecto de la variable etnia, ¿sí? El efecto afam, ¿sí? Que mide la diferencia de salarios entre los afroamericanos y los caucásicos, ¿sí? No es que no está caucásico, esto está midiendo la diferencia entre las dos etnias, ¿sí? En la terminología estadística, ¿sí? Este efecto es el llamado efecto tratamiento, en donde el grupo de tratamiento, ¿sí? Es ser afroamericano, es pertenecer al grupo de afroamericanos, y el grupo llamado de comparación o de control es el caucásico. En cambio, en la jerga más econométrica, este tipo de variables se llaman variables dami, ¿se acuerdan? O variables indicadoras, ¿sí? Y suelen tener dos valores, cero para la categoría base o de referencia, que aquí sería caucásica, y uno para la otra categoría, ¿no? Que acá sería la afroamericana, afam. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? ¿Sí? Porque de esta manera resolvemos el problema de multicolinearidad o sobrespecificación, ¿qué habría si incluimos una variable para cada categoría? ¿Sí? Obviamente, modelos que ya tienen un intercepto, ¿sí? Como en este que tenía una constante, ¿de acuerdo? Si no hubiera tenido constante, podríamos haber puesto las dos, una variable para cada categoría. ¿Sí? ¿Cómo podemos comparar modelos? ¿Sí? ¿Cómo podemos comparar dos modelos? ¿De acuerdo? Hasta ahora tenemos uno solo. Cuando tenemos modelos con más de una variable explicativa, suele interesar probar la relevancia de su conjunto de regresores. ¿Sí? Para dos modelos, cualesquiera que sean anidados, que se puedan ordenar entre sí, si tengan una relación jerárquica, ¿Sí? Esto se puede hacer con la función ANOVA, en el red. ¿Sí? Función ANOVA, ANOVA con B corta, de análisis de la varianza, ¿se acuerdan? ¿Sí? Por ejemplo, si quisiéramos ver la relevancia de la variable ethnicity para evaluar si hay una diferencia significativa en términos de los log salarios entre los afroamericanos y los caucásicos, ¿Sí? Controlando por los años de educación y experiencia, es decir, también teniendo en cuenta no dejando de lado que en realidad si yo tuviera solamente cuenta, ¿No? Quiero decir que no estoy controlando por la educación y experiencia. Uno dice eso cuando en el modelo están incluidas otras variables además de esta en la que quiero ver la diferencia, ¿No? Y lo que estamos diciendo acá es que han sido incluidas estas variables. Cuando dices controlando por años de educación y experiencia estamos diciendo que ojo, voy a ver si hay diferencias entre afroamericanos y caucásicos teniendo en cuenta que diferencias en los salarios también podrían ser explicadas por la educación y la experiencia, ¿No? Si no hubiéramos incluido estas dos variables educación y experiencia en el modelo y solamente hiciéramos un modelo con la variable ethnicity más un intercepto, ¿Sí? Podríamos llegar a ver que el coeficiente este es significativo el de ethnicity afán, ¿Sí? Pero estar llegando a una conclusión incorrecta, decir que las diferencias en los salarios se deben exclusivamente a diferencias en la etnia, ¿No? Cuando en realidad puede ser que alguna etnia en realidad tenga más años de experiencia de educación que la otra. Se puede decir que la discriminación es tan grande en Estados Unidos que los afroamericanos tienen menores niveles de educación, ¿Sí? No consiguen tanto trabajo entonces tienen menos años de experiencia, ¿No? Y entonces en realidad es eso y no ser afroamericano, ¿No? No tener un problema la etnia de ellas, ¿No? Por la cual tienen un menor salario, ¿No? Y que es esto otro también, ¿No? Que en realidad han sido discriminados por la educación y por la experiencia, ¿Sí? Entonces, a eso me refiero cuando digo controlando por años de educación y experiencia, ¿Sí? Que podría ser la educación y la experiencia en lo que está influyendo sobre el salario. A veces puede pasar que al incluir estas otras variables en realidad la etnia deja de ser una variable explicativa, ¿Sí? Y son las otras, bueno, acá no pasó eso, aquí las tres, son explicativas, ¿No? Tanto la experiencia como la educación como la etnia, ¿No? O sea que hay algo diferente aparte de la educación y la experiencia que está influyendo sobre los salarios y que tiene que ver con esto, ¿No? Bueno, entonces les decía, cuando queremos evaluar si hay diferencias significativas en términos de estos salarios en logaritmos naturales, ¿No? Entre una etnia y la otra, controlando por otras variables, teniendo en cuenta los efectos de otras variables, ¿No? Podemos hacer un contraste de tipo anormal, ¿Sí? Por supuesto que aquí ya hemos visto que este efecto de la etnia, ¿No? Es significativa en la salida de la función samarit, como veíamos recién, ¿No? Aquí hemos visto con esto que es bien significativa, ¿Sí? Pero veamos cómo se usa ANOVA para ilustrar el procedimiento general de comparación de módulos. Para esto, primero, ajustemos un modelo restringido, sin ethnicity, ¿De acuerdo? ¿Sí? agrandar nuestro script, ¿Sí? Volvemos al script y ahora le decía, ajustemos un modelo restringido, sin la variable ethnicity, lo voy a llamar yo cps-noeth, de que no tiene ethnicity, ¿Sí? Usted póngale el nombre que prefiera, ¿Sí? cps-noeth, de no ethnicity, ¿Sí? Voy a invocar la función el m, porque voy a hacer un nuevo ajuste lineal, ¿Sí? Y la ecuación va a ser logaritmo de los salarios, que era nuestra variable dependiente, para tener un modelo semilogarítmico, y luego, con el circunflejo, le voy a decir, que del lado derecho tengamos, a la experiencia, ¿Sí? Además de ella, a la experiencia cuadrada, que acuérdense, había que incluirla con esta función i, indicadora de que lo que viene acá adentro, este, este signo potencia que estoy por poner ahora, para indicar que esto es al cuadrado, es una operación aritmética, ¿No? Y no, algún tipo de interacción entre variables, ¿Sí? Más, education, ¿Sí? Y nada más, porque no voy a incluir ethnicity, ¿Sí? Y que la data, la tome, del data frame que está guardado en CPS, perdón, con mayor punto, CPS, 1988, ¿Sí? Bien. cerramos con eso, ¿Sí? Y lo corremos, ¿Sí? Y ya tenemos guardado entonces, a un nuevo ajuste del modelo, ¿Sí? Pero sin la variable ethnicity. Esto mismo también lo podríamos haber hecho de una manera más elegante, ¿Eh? con la ayuda de una función que es la función update, ¿Sí? Update, de actualizar, ¿Sí? Fíjense cómo lo hubiera hecho, esto es equivalente a escribir, Fíjense, CPS, lo voy a sobreescribir, ¿Sí? No es, ¿Sí? Y guardar así de dentro el resultado de invocar en vez de LM, Update, ¿Sí? Y entre paréntesis, lo que yo quiero actualizar, lo que quiero actualizar es el modelo anterior, que había sido guardado en CPS y un bajo LM. ¿Y qué quiero actualizar? ¿Qué le quiero cambiar? Quiero adaptar de ese modelo, ¿Sí? Quiero cambiar la ecuación, la fórmula, yo voy a poner fórmula, le pongo coma, igual, y ahora les tengo que decir cómo voy a cambiar esto, ¿No? Y lo que voy a decirles, miren, del lado derecho, la misma variable que antes, eso se lo pongo con un puntito, ¿Sí? Este puntito significa la misma que esté en CPS LM. Y del lado, perdón, de la izquierda, ¿No? Y del lado derecho, pongo el cipunflejo entonces, ¿Sí? Todo menos, ese todo menos se hace con un puntito, que es todo, menos, perdón, menos, ahí está, ¿Sí? Y un medio, y menos quién, la única variable que no quiero incluir, que era, es mi cipunflejo. Entonces, fíjense cómo se lee esto, ¿No? Lo que voy a hacer es actualizar, el modelo que habíamos guardado en CPS LM, ojo, no lo voy a sobreescribir, porque fíjense dónde estoy guardando todo, ¿No? En CPS NOET, ojo, que no vamos a sobreescribir CPS LM, vamos a copiar, digamos, CPS LM, en un nuevo objeto llamado CPS NOET, pero le vamos a cambiar algo, ¿Y qué es eso? La ecuación, la fórmula de la ecuación, ¿No? Y ahí vamos a decir, que del lado izquierdo, la misma variable con este punto, y del lado derecho, después el circunflejo, todo menos, el punto y el menos, ethnicity. Si lo corremos, se sobreescribe el resultado, y es lo mismo que hicimos antes, y son dos formas equivalentes, ese está muy bueno, ¿No es cierto? Para ahorrarnos escribir un montón de cosas, ¿No? Y no equivocarnos, ¿Vieron? Que cuando uno tiene que escribir tanto, se puede equivocar, ¿No? De esta manera, reducimos esa probabilidad, de equivocarnos, de cometer un error de TPS, ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos a aplicar un contraste de tipo ANOVA, para comparar los dos modelos, el modelo Corendicity, y el modelo, sin ANOVA, ¿Bien? Para eso entonces le decía, invoquemos la función ANOVA, en paréntesis, lo que tengo que darle, los dos modelos, que voy a comparar, quiero comparar, el modelo que quedó guardado, en el objeto del nombre, cps-noet, que es el que no tiene, admisity, coma, con el modelo que tengo guardado, en cps-lm, que fue el primero, el que tenía, etnicity, como variable explicativa, ¿De acuerdo? Corramos esta, y acá vienen los resultados, fíjense que los resultados, son los mismos, que obtuvimos, en la salida de cps-lm, con la prueba t, de significación individual, para el coeficiente, etnicity-afam, reitero, en la salida del modelo cps-lm, fíjense, acá tengo, un f-354,91, con un p-valor acá, de 0,000, y un 2 por allá al fondo, observar que el resultado de la t, al cuadrado, en el summary anterior, volvamos al summary anterior, este menos 18,84, si lo elevamos al cuadrado, es igual al observado, al valor observado de esta prueba f, que acabamos de hacer con ANOVA, queda este 354,91, o sea que es la misma prueba, es lo mismo, hemos hecho lo mismo, como les decía, ¿de acuerdo? La conclusión, en ambos casos, ¿cuál es? Es rechazar la hipótesis, de restringir a 0, el valor del coeficiente, que mide el efecto, de ser afroamericano, pero acá estamos diciendo, que hay que rechazar, porque el p-valor, digo, muy bajito, rechazar la hipótesis nula, ¿cuál es la hipótesis nula acá? Que el coeficiente, que mide el efecto, de ser afroamericano, es igual a 0, ese es el que hemos restringido, ¿no? Este segundo modelo, lo que ha hecho es suponer, ¿qué beta le habíamos puesto a este? ¿Se acuerdan? Más atrás, lo habíamos llamado beta 5, digamos, ¿no? Que beta 5, hemos hecho el supuesto de que beta 5 acá, sin querer los conectar, de que beta 5, bueno, a ver, me funciona la flecha, ahí está, el beta 5, ¿sí? es igual a 0, eso es lo que hemos hecho acá, con esta función, ¿sí? restringir el beta 5 igual a 0, y acá están los resultados, ¿sí? Fíjense que acá tenemos las sumas de cuadrados residuales, del modelo no restringido, del modelo restringido, ¿sí? La diferencia en los grados de libertad, ¿sí? Acá están los grados de libertad, primero está en los grados de libertad, ¿sí? Residual decrease of freedom, ¿sí? Acá están las sumas de cuadrados residuales, residuales, sumas of square, diferencia entre estas sumas de, entre los grados de libertad de las sumas de cuadrados residuales, fíjense que hay un solo, un solo grado de libertad de diferencia, después viene la diferencia en las sumas de cuadrados residuales, luego viene el estadístico F que hemos visto nosotros, se calculaba en base a estas diferencias, ¿sí? ¿Se acuerdan? La prueba de restricción lineal homogénea que vimos en economía 1, es esta, que tenía un estadístico F, repasen de economía 1, esa prueba, la de restricción lineal homogénea, y acá la restricción, ¿cuál es que estamos probando? Que beta 5 es igual a 0, y acá tenemos el p-valor como resultado, ¿de acuerdo? Si varios modelos son los que probemos para la función ANOVA, es decir, más de dos por lo menos, ¿no? Entonces esta función lo que hace es comparar, ir comparando, las sucesivas sumas de cuadrados residuales, en el orden en que son provistas, dentro de la función ANOVA. Y si pedimos ANOVA sobre un modelo solo, el más general, ¿sí? Entonces hace esto automáticamente, para todas las variables del modelo, en forma sucesiva, de acuerdo a como fueron incorporadas en la fórmula, y partiendo de un modelo que solo tiene intercepto, ¿sí? Veámoslo como ejemplo. Fíjense, si yo pido ahora ANOVA, y dentro de los paréntesis, solamente pongo CPS, guión bajo, el M, corremos esto, Observen que, lo que hizo fue, ir, partió de un modelo, primero, con el intercepto solo, esto no lo dice acá, pero, si uno se pone a indagar ayuda de la función ANOVA, sí lo van a encontrar, ¿sí? Y después lo que hace es agregarle a ese modelo, a la variable experiencia, y ver qué pasa, ven que su p-valor dio, altamente significativo, este coeficiente para la experiencia, ¿no? luego le agrega experiencia al cuadrado, ¿sí? Y se fija si ese término también es significativo, luego educación, luego ethnicity, y luego lo que queda, porque ya no hay más variables, en CPS, LM, ¿no? Entonces nos muestra lo que queda, los residuos. Observen justamente que las dos últimas líneas de esta salida, ¿no? La de ethnicity y la de residuals, y acá abajo, las dos últimas, ¿no? Equivalen a la salida de comparación que antes hicimos entre CPS-LM y CPS-NOET, ¿no? Esos son los mismos, ¿no? Aquí, los grado de libertad, ¿se acuerdan? Eran 28.150, aquí también los teníamos, ¿no? Los 28.150, sí. Aquí teníamos la suma de cuadrados residual del modelo, sí, creo que este vendría a ser el restringido, si no me equivoco, ¿sí? 9.598,6, ¿sí? Son los mismos resultados, los mismos, los mismos resultados, ¿sí? Iguales, 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 ¿de acuerdo? Por último, podemos ver que esta misma comparación que hemos hecho con el uso de las funciones ANOVA y UPDATE, ¿sí? Se puede hacer en un solo paso, ¿sí? De manera más eficiente, ¿no? En términos de programación, ¿sí? Con el uso de una función en R que se llama WOLDTEST, que viene en el paquete LMTEST, y que ya está cargado ese paquete a su vez en el paquete AR, ¿vieron que esto no lo, creo que no lo dije nunca tarde, ¿no? Hay paquetes que adentro ya cargan paquetes, el paquete AR tiene adentro un montón de otros paquetes cargados, que si uno no los tenía instalados y cargados, cuando uno tiene instalado y cargado al paquete este otro, los carga todos juntos, ¿sí? Por eso hay paquetes que a veces tardan un montón en instalarse y también en cargarse, ¿no? En la memoria, ¿no? Porque tienen dentro muchísimos otros paquetes. Esto sucede justamente con R, ¿sí? Que entre otros trae esta función, ¿sí? Que viene en un paquete que se llama LMTEST, y que es la función WALDTEST. WALDTEST, ¿de acuerdo? Abrimos paréntesis, y lo que requiere es el modelo original, que era CPS-LM, y luego de una coma, lo mismo que pusimos en UPDATE, ¿se acuerdan? Que sea el otro modelo con el que voy a oponerlo a este, ¿no? Que era el modelo sin ethnicity, ¿se acuerdan? Y es lo mismo, punto, que significa la misma variable del lado izquierdo de la ecuación, circunflejo, para decir lo que viene a la derecha, punto menos, para indicar todo menos ethnicity. ¿Sí? O sea que es lo mismo que combinar la función UPDATE con la función ANOVA, que vimos antes, ¿sí? Y de eso nos damos cuenta si pedimos correr, ¿sí? Fíjense que el resultado es exactamente el mismo que vimos recién en varios pasos. El mismo y el mismo. ¿De acuerdo? Acuérdense entonces que el uso de este, aquí arriba, ¿no? Este punto, circunflejo, punto y el menos, ¿no? Indica la función WOLTEST, que se mantiene la fórmula que fue aplicada para ajustar en CPS y un bajo el M, excepto porque hemos quitado ethnicity. Bueno, observando el resultado puede notarse que la única diferencia con las salidas anteriores es que aquí no se reportan las sumas de cuadrados residuales, ¿sí? Aquí no están las sumas de cuadrados residuales. Fíjense que están los pros de libertad de esas sumas de cuadrados residuales, pero no están las sumas de cuadrados residuales. Así que aquí sí teníamos, ¿ven? Sumas de cuadrados residuales. Y es porque esta función, la función de esta WOLTEST, ¿sí? hace en realidad una prueba cuasi-F en presencia de heterosedasticidad. Pero bueno, esto de la heterosedasticidad, ¿sí? Va a ser ya tema, materia, ¿sí? De otra clase, de una próxima clase. Así que no nos vamos a meter por ahora con eso, ¿sí? Pero de todas formas, fíjense ustedes así que los resultados son muy, muy similares. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, con esto me despido de este video, ¿sí? Y será hasta otro próximo. ¿De acuerdo? Hasta pronto.